En medio del camino de la vida, dijo Dante, su verso se convierte en medio del camino de la muerte y no hay que aborrecer la ignorada emperatriz y reina de la nada. Por ella nuestra tela está tejida y ella en la copa del sueño vierte un contrario nepente, ella no olvida.